Bueno, arrancamos con los arianos, la que en el amor están mal y en la salud están con dudas, 90 el miedo, el número apostar, sigue el signo de Tauro, vienen bien en el amor y en la salud mal, 48 muertos que habla, pasamos ahora a Géminis, amor bien, salud mal, 68 los sobrinos y el número para que apuesten, vamos a cáncer, amor más o menos, salud con dudas, 55 los gallegos, sigue el signo de Leo, muchas dudas en el amor y en salud, 98 la bandera, pasamos a Virgo, amor con dudas en la salud perfecto, pulgar para arriba, 70 muertos en sueño y el número apostar. Que sigue el signo de Libra, amor mazo, pero viene la salud que es lo que importa, triste la cheta, pasamos al signo Scorpio, amor con dudas, viene la salud del caballo, 24 el número para apostar, el signo de Sagitario con dudas en el amor, en la salud muy bien, pulgar para arriba, la gallina, el número 25, sigue el signo de Capricornio, vienen mal en el amor, en la salud con dudas, 10 la leche, el número apostar. Acuarianos, arrancan bien en el amor este viernes, en la salud con dudas, 84 la iglesia y cerramos los signos con Pisces, que en el amor vienen con dudas, amor, pulgar para arriba, 35 el pajarito.